Hace un mes exactamente estábamos anunciando la nueva funcionalidad de Binance donde vamos a poder ganar una gran cantidad de airdrops completamente gratis gracias a tener BNB dentro de este exchange y es que el día de hoy ya recibimos nuestro primer beneficio por ser holders de la moneda de BNB y les voy a mostrar ustedes como pueden retirar este dinero y cambiarlo por dólares de forma gratuita. Y bien muchachos en este momento nos encontramos por acá en un paso a paso que les enseñé hace un mes aproximadamente y es que como pueden estar observando en nuestro Camilo del pasado el día 19 de junio de este mismo año Binance anunció el airdrop de BNB es decir los airdrops que van a venir con BNB a todas las personas que holdemos BNB y que lo pongamos en ahorros bloqueados. Si ustedes se perdieron lastimosamente este airdrop pero quieren ganar los demás les dejo este video aquí en las etiquetas para que vayan a verlo y sepan esto como funciona porque la verdad todos podemos calificar a si ustedes tengan 10 centavos en BNB a si tengan 15 mil dólares tengan lo que tengan todos vamos a ganar una parte de esta recompensa y vamos a ver cuantas fueron las ganancias que el día de hoy saque yo con mis casi 10 BNB que tengo holdeados. Así que bien muchachos nos venimos por aquí para la noticia esto fue el día de ayer 18 de julio donde nos dicen que Banana Goon Banana se llama la moneda va a entrar en el primer airdrop de Binance donde nosotros los holders de BNB y que lo tenemos en ahorros bloqueados vamos a poder recibir estos premios. Listo tengan presente como siempre les he dicho que BNB cuando lo bloqueamos automáticamente participamos en Launchpool participamos en Mega Drop también ganamos estos airdrops y también por aparte ganamos más BNB por estar poniendo nuestro BNB en ahorros bloqueados. Cuatro formas de ganar con una sola criptomoneda y esto la verdad se está poniendo muy interesante. Así que bien muchachos el día por acá el primer proyecto el primer proyecto mucho cuidado con lo que les estoy diciendo el vídeo lo subimos por acá el día 28 de junio y miren los pasos. Las personas que hayan puesto BNB en ahorros bloqueados cierto directamente entre las fechas 23 de junio y hasta el día 5 de julio es decir que si ustedes vieron este vídeo precisamente cuando lo subí y pusieron sus BNB en ahorros bloqueados ya recibieron su airdrop. Si lo pusieron antes y digamos que finalizó justamente antes de que comenzara el airdrop cierto el tema de las capturas o de los snapshots y si es pronto después del día 5 de julio pusieron más BNB lastimosamente para este primer airdrop no van a entrar a calificar para que lo tengan presente. Entonces ya tenemos la moneda la moneda se va a listar el día de mañana aproximadamente a las 4 am hora colombia para que lo tengan presente 5 am hora venezuela 6 am hora argentina y existirán todos estos pares de trading banana versus bitcoin usdt bnb fd usd y por último tr y y esos eran realmente los pasos. Es una moneda que ya se encuentra listada de hecho ustedes pueden verla y se encuentran en mercados como uniswap versión 2 eso por lo tanto se encuentra en la blockchain de ethereum gate.io htx kucoin mex bidget o sea son exchanges bastante grandes pero por supuesto el papá de los pollitos como decimos aquí la moneda se va a listar el día de mañana dentro de binance para que lo tengan presente listo. Tokenomics es una moneda que tiene muy bajo supply un total de 10 millones de tokens de los cuales actualmente existen 2 millones 420 mil pero cuando nos entreguen por supuesto las recompensas de esto va a tener un total de 3 millones 220 mil así que va a haber una subida bastante grande de tokens y puede que exista mucha volatilidad. Así que para que podamos darnos cuenta si ya recibimos el dinero todos nos vamos a ir directamente a nuestra billetera de spot de binance y una vez estemos en nuestra billetera de spot de binance vamos a buscar aquí en la lupa y digitamos banana que es el token precisamente que acabamos de recibir. Y como pueden ver aquí en la parte de arriba van a ver el tema de la distribución y que nos dice que el día 19 es decir el día de hoy a la 1 y 52 am hora colombia recibimos la recompensa en tokens de banana. Ustedes pueden estar observando esta es la cantidad de tokens 0.47 casi 0.48 tokens aproximadamente que puede que no sea mucho en este momento o al menos en cantidad de tokens de banana pero no olviden que la moneda tiene muy bajo supply. Así que para poder ver los precios venimos rápidamente aquí a CoinMarketCap que precisamente cuando anunciaron la noticia ya la moneda estaba en 54 y minutos después pum tocó máximos por acá de unos 77 dólares aproximadamente ¿cierto? Entonces venimos a la parte de abajo buscamos aquí el conversor pegamos nuestro monto y como pueden estar observando gratis y de forma muy sencilla nos acabamos de ganar 34.53 dólares. ¿Cuánto dinero ustedes ganaron familia? Los voy a estar leyendo en la cajita de comentarios y por supuesto también en nuestra comunidad de Telegram. Fueron 34 dólares familia que nos llevamos bastante interesante tengan también presente que yo soy un holder bastante grande de la moneda de BNB. Actualmente si mis cálculos no me fallan tengo 9.12 BNB que son como 5.405 dólares eso es muchísimo dinero pero por supuesto lo que yo les digo el BNB no solamente nos sirve para una sola cosa sino para 4 diferentes opciones. Launchpool también para los Launchpad aunque últimamente no han habido preventas en Binance también tenemos los Megadrop también tenemos los Adops que este es el primero y por supuesto que también vamos a obtener recompensas en BNB por dejar nuestro BNB en staking. Son muchos beneficios por los cuales me ayudo a tener por supuesto más BNB y aparte de que yo compré BNB cuando estaba como unos 200 o 250 dólares ayuda muchísimo más. Claro pasar de 5.407 dólares y tener una ganancia de 34 dólares claro ustedes dirán no vale tanto la pena pero siempre les digo muchachos absolutamente todo suma. Estrategia que podemos aplicar muy sencillo este dinero sea poco o sea mucho lo que hayamos generado dentro de Binance venimos aquí a nuestra billetera de spot cierto más adelante vamos a poder intercambiar esta moneda aquí donde dice convertir montos bajos a BNB vamos a darle clic precisamente en este botón. Eso nos va a llevar a todos estos pequeños tokens que tenemos poco BNB seleccionamos todas las monedas venimos a la parte de aquí y esta va a ser la cantidad en BNB que vamos a recibir por estas monedas que se encuentran en este momento. Clic en el botón de convertir nos cobran 2% en comisiones ya cambiamos todo por BNB y estos BNB los vamos a volver a meter en ahorros bloqueados para participar en los Launchpad, Megadrop, bla 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 todo lo que hemos explicado. Esto familia es un círculo vicioso entre más BNB vayamos acumulando mejores van a ser las recompensas en un futuro. Y bueno muchachos eso realmente sería todo lo que teníamos preparado por el día de hoy vuelvo y les digo los leo quiero ver cuál fue el profit y si ustedes si lograron participar de este primer airdrop y ya saben si no ya les dejé por aquí un videito arriba para que vayan a verlo y vean cuáles son los pasos que ustedes deben de cumplir para poder participar de este y los próximos airdrops. Y nos vemos también familia el día de mañana con muchísimo más contenido. Hasta luego muchachos.